Vamos a cambiar de tema, nos vamos a un corte y regresamos con un tema que usted no se debe perder. Mientras unos invaden las calles ofreciendo sus cuerpos, los otros luchan por erradicarlos. Regresamos con la guerra entre travestis y serenos. Siempre se ha hablado de la inevitable relación entre policías y ladrones. Las amenazas y agresiones de las que son víctimas cuando los representantes de la ley persiguen a los delincuentes. Pero en los últimos tiempos en Lima un nuevo duelo ha aparecido en las calles. Serenos versus travestis. Andrea Llosa, la intrépida reportera del programa, pasó varias noches siguiendo muy de cerca este increíble enfrentamiento y esta es la increíble crónica que nos ha preparado. ¡Ahí no me sigan! ¡Ahí no me sigan! ¡Ahí no me sigan! Así que hemos llegado al punto y le hemos dicho que se retire y uno por atrás agarró con su taco y me tiró en la parte de acá de la cara ¿Dónde? En la parte de acá Acá tienes una marca, ¿no? Me llevo en el taco Te quitan la ropa, te estropean, te hacen de todo, te hacen de todo ¿Qué te han hecho? Por ejemplo, te quitan, por ejemplo, ahí te están Así como te están pegando, ahí nomás quieren tener sexo contigo Así como te van pegando, uno te va pegando y el otro que está que tiene sexo contigo Tú eres hombre, aguanta, no dices No es el hecho, podemos ser hombres, pero que somos seres humanos Eso es el hecho, seremos todo lo que queremos, sabemos sentir, tenemos dolor El hecho de que seamos hombres, que seamos hombres, somos robots Ellos no trabajan, ellos roban Eso es lo que se dedica más que todo, a robar a la gente Además que todos los que están hebrios, los fines de semana Sus armas no son las mismas Ellos se defienden con cachiporras Ellas con zapato de taco aguja Espejos rotos Y hasta lapiceros La guerra de los serenos Y los travestis Comenzó hace más de cinco años Los primeros luchan por la moral Y las buenas costumbres Y las otras No solo pelean por un pedazo de tierra Sino por un mejor trato Digno en todo caso Nosotros, citados por cada grupo Y con total imparcialidad Fuimos legítimos observadores De esta batalla diaria ¡Alma, mamá! ¡Suéltame! ¡No me interesa! ¡Suéltame! ¡A mí no nos vas a ponerle la mano tú, ah! ¡Vamos! ¡Nadie me va a ponerle la mano! ¡Suéltame! ¡No me interesa! ¡Nadie te va a ponerle la mano! ¡No vas a subir! ¿Vas a subir? ¡No vas a subir! ¡No vas a subir! ¡Suéltame tu cámara! ¡No vas a subir! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Apoya hoy! ¡Apoya hoy! ¡Apoya hoy! ¡Apoya hoy! ¡Gárrate una mano! ¡Gárrate una mano que está con un espejo! ¡Está con un espejo! ¡Gárrate una mano que pueda cañar con un espejo! ¡Suéltame! ¡Gárrate una mano! ¡Apoya hoy! Por eso no se ve mejor, por eso no se ve mejor, por eso no se ve mejor. No es la consecuencia que pasamos nosotros acá siempre. ¡Mi sangre, mi sangre! Fue Serenazgo de Lima quien nos llevó a su centro de operaciones. De allí, cuatro camionetas recorrerían Girón, Uruguay, Alfonso Ugarte, Cayoma y las primeras cuadras de la avenida Arequipa. Calles repletas de travestis que se prostituyen por 10 soles. ¡Ah! ¿No estás viendo la canción? ¿Cómo? Podemos enfocarse, quita tu cámara. Quita tu cámara así. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los operativos duran hasta las 2 de la mañana y siempre en la camioneta hay un efectivo policial supervisando que ninguno de los dos grupos se pase de la raya. Además, se debe coordinar con la comisaría del sector para que los travestis sean trasladados ahí. Ese es el procedimiento legal Sin embargo, los homosexuales del Callao, exactamente del Pantanal Frente al aeropuerto Jorge Chávez Han denunciado espeluznantes maltratos por parte del serenazgo local La primera vez que a mí me echó por el serenazgo Me agarró, me llevaron, me quitaron la ropa Me rebuscaron para empezar si tenía dinero Después de esto me quitaron todo, me quitaron los zapatos Me votaron por la chanchería Lugar que siempre te van a votar Si no era la chanchería es el pesquero Ahí te agarran, te quitan la ropa, te estropean Te hacen de todo, te hacen de todo ¿Qué te han hecho? Por ejemplo, te quieran, por ejemplo Ahí te están, así como te están pegando Así te quieran, ahí nomás quieran tener sexo contigo Así como te van pegando Uno te va pegando y el otro que está que tiene sexo contigo ¿Sí? Claro, ¿qué es eso? A ver, dime ¿Ese es seguridad ciudadana? ¿Ese es el enazgo? Esos son delincuentes Ni nosotros que paramos en la calle todos los ríos Vienen mareados, borrachos A veces te chapan y te ponen a pegar Ellas le dicen serenazgo Pero admiten que no todos son iguales ¿Es igual en todos lados? No, 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 yo te digo porque cuando yo traje en la Marina Ellas en la Marina nos radicaban Nos votaban por otro lado Por si decían, no vemos por ahí Porque a la próxima nos votamos más lejos Entonces, ya nosotros ya no regresamos O sea, son personas que sabían pensar Y no sabían No radicaban Y no lo quitaban Y no lo quitaban En la Marina no pasa esto 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 En el puente de Brasil tampoco es menos Según esta comitiva Que por cierto Representa 45 travestis más Son los serenos del Callao Los únicos Que cometen abusos de autoridad Una amiga Ahora un caso de una amiga Que fue siliconeada Hace poco tiempo ¿Qué hicieron? Supieron que estaba siliconeada Que estaba con su libra Porque cuando no se pone silicón Se pone la liga A mi amiga le rompieron la liga Teniendo cuatro días siliconeadas Y así le han pegado en sus senos ¿Por qué? Y eso ya no se hace Ellos deben ponerse a pensar Que un golpe acá Nos mata Un golpe en el silicón Recién puesto en el saco de su corazón Te quedas en una y nada más Pero lograr que ellas hablen No fue fácil La razón Por miedo a represalias Sin embargo Al final decidieron hablar Y que esta guerra Sea pública ¿Cuántos vienen y les pegan? ¿Cuántos son? Son 20, 15 Vienen en manchas Vienen dos camionetas llenas Aparte del camión Y no nos pegan afuera Nos pegan dentro del camión Donde no nos da salida Para correr O sea ahí nos pegan Entonces el camión nos pelea Te calatea Hace que agarrar tus partes De la otra parte Que se la dan sexual Agarran, te calatean Y tu ropa te la botan Y te dejan botada Por el pesquero Por el parque de Porcino Y son lugares donde Van gente bagre Y que te pueden hacer cualquier daño Y si no matan Quimbe por nosotros Sin embargo Ellas son conscientes De que están cometiendo Una falta Al pararse en la calle Para prostituirse Nosotros Nosotros no estamos Contra su trabajo de ellos No estamos En eso Entonces Lo que pasa ahorita Lo que pasa ahorita Es que nosotros vamos Al abuso de autoridad Lo cual que un policía No hace Lo quieren hacer ellos Y eso es malo Porque ellos nomás Son municipales ¿Ellos vienen sin policía? Ellos vienen sin policía Vienen Sin policía vienen Ellos no son policía Ellos son policía Municipales Bien claros En municipales Yo no sé El alcalde ¿Qué contrata? ¿Gente humana? ¿O gente o monstruos? Porque eso es un monstruo Porque una persona Una persona normal No hace lo que ella hace Pero la conversación Terminó Cuando apareció la policía El pánico Hizo que nuestras Entrevistadas Se esfumaran Se esfumaran Se esfumaran de inmediato ¿Pero por qué Se realizan los operativos? Si en la comisaría Los travestis No duran más de una hora La guerra continúa Ya conocimos las versiones Las causas de esta contienda Ahora usted Saque sus propias Conclusiones Que barbaridad Muy bien A pesar de haber sido Agredida Como ustedes lo han visto Por algunos travestis Andrea Yosa Nos trasladó La siguiente preocupación Es por el caso De los travestis Que trabajan En la zona del Callao Ellos Aceptaron Dar declaraciones A cambio de que Por favor Hiciéramos La acotación De que ellos Viven amenazados Por los serenos Que trabajan En esa zona Porque dicen Que los maltratan Y que temen Por su vida Ojalá que no sea cierto Lo que están diciendo Ojalá que cuando se Persigue Esta actividad Que obviamente No está permitida Por la ley Que sea respetando Sus derechos Que son la integridad Física Hemos cumplido con ellos Muy bien Volvemos Hacemos un ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!